...y especialmente la oposición ávidas de una reforma estructural, de tener un Tribunal Supremo Electoral con mucho más credibilidad y hoy por hoy tenemos la certidumbre y los acercamientos para poder aprobar un tribunal, digamos, con dos órganos. Un órgano administrativo que pueda regular la administración del proceso electoral y otro órgano judicial capaz de que si hay algún diputado, alcalde o presidente que se siente inconforme, con resultado que pueda derimir ese tribunal de alzada que sería el Tribunal Supremo Electoral en dos órganos. Y la otra es una transformación en el registro de las personas porque por años ha venido la oposición manifestando y ustedes son testigos que los muertos votan, que hay gente en Estados Unidos que vota, entonces quisiéramos nosotros un nuevo padrón electoral, un registro de las personas con muchas más capacidades. Hoy por hoy el Tribunal Supremo Electoral es el que de alguna manera depura que no voten los policías, que no voten los militares, etcétera, etcétera. Entonces es un gran paso. Y el tema de la segunda vuelta yo creo que es un tema que tenemos la apertura para hablar del tema en todo el 2019. Nosotros estamos de alguna manera solicitando el apoyo a las demás bancadas para que en este término que falta la legislatura de aquí al 24 de este mes de enero podamos aprobar la transformación del Tribunal Supremo Electoral que serían dos órganos, uno administrativo y otro judicial y la transformación del registro de las personas porque ellos se eligen en mayo. Así que no tendremos tiempo, mientras que otra reforma como la elección de los diputados por distrito, la asignación de las mesas, la segunda vuelta, entre otros temas importantes, pueden discutirse en el 2019 y aprobarse o ratificarse en el 2020 y entran en vigencia en el 2021. Propusimos hace dos periodos el tema de la segunda vuelta y lo propusimos en este nuevo periodo y volvemos a ratificarlo. El pueblo hondureño necesita mayor participación ciudadana y esa mayor participación ciudadana solo es posible a través de la segunda vuelta. Necesitamos gobiernos legítimos, necesitamos mayor legitimidad, necesitamos blindar la relativa paz social de Honduras. No agendar el tema de la segunda vuelta es un error histórico, lo digo con el mayor de los respetos y esperando la reflexión de quienes hoy por hoy tienen el control. Esa es la principal reforma electoral porque representa darle al pueblo hondureño esa mayor participación. La segunda vuelta, el pueblo hondureño ya se manifestó, es del 72% de la población que fue a votar en contra del actual gobierno. Es decir, es obvio, lo que es obvio no necesita consulta porque la consulta para un tema obvio se vuelve totalmente innecesario. Recuerde que una consulta por lo menos son mil millones de lempiras más mil 900 millones que está pidiendo el Registro Nacional de las Personas, estamos hablando de tres mil millones de lempiras. Yo creo que se necesita madurez política, se necesita mayor compromiso con el país y este es un buen momento, un debate franco, sincero y buscar los consensos que la clase política hace tiempo ha olvidado. Sin embargo, la democracia es eso, darle al pueblo hondureño lo que el pueblo hondureño quiere, quiere participar en una segunda vuelta para legitimar a quienes resulten electos. Eso realmente vale la pena y sobre todo, y quiero decirlo con claridad, blindar la relativa paz social que vive el país es responsabilidad de todos. Hasta el momento lo que hay es lo que de manera informal decimos nosotros por nuestro lado ante ustedes los medios de comunicación y ellos por su lado también ante los medios de comunicación. Pero no ha habido ninguna comunicación formal, ninguna reunión formal para definir qué temas son los que vamos a aprobar o qué no. Libre tiene su propuesta, se las digo rapidito. Primero, segunda vuelta. Segundo, que la función electoral se divide en dos. Un órgano administrador de los procesos electorales y un órgano de justicia electoral. Tercero, que el registro nacional de las personas sea reestructurado, que no sea un director y dos subdirectores, sino que sea un ente colegiado y que se le atribuya solo al registro nacional de las personas la construcción del censo nacional electoral que hoy está en poder del Tribunal Supremo Electoral, entre otras cosas. Mire, si fuera por nosotros se hubiese aprobado desde el 2015 que nosotros presentamos este proyecto, pero eso no depende realmente de Libre. Esto, y lo digo con franqueza, depende exclusivamente del Partido Nacional. Ellos tienen 61 votos y tienen la dirección del Congreso. Si ellos quieren, ese proyecto pasa y si no, no. Lo que yo le digo al Partido Nacional son dos cosas. Número uno, que darle más democracia al pueblo hondureño debería ser un objetivo de ellos, sobre todo por todos los cuestionamientos que tienen que ahora hasta su propia marca de cocaína hacen. Si le dan ese regalo al pueblo hondureño, de alguna manera van a tomar un poco de oxígeno en este momento en el que se están ahogando. Eso es número uno. Y número dos, si no quieren segunda vuelta, y como yo no los puedo obligar ni les puedo poner una pistola para que voten como yo quiero, entonces consultémosle al pueblo hondureño y que sea el pueblo hondureño el que decida, que sean ustedes los que voten, que sean ustedes los que voten si están o no a favor de esto. Claro que hay tiempo para una consulta. Si la consulta se hace en este año, en el año 2019, incluso en noviembre, el resultado, según lo que dice nuestra ley, inmediatamente se incorpora a nuestra legislación. Y empezamos el 2020 con segunda vuelta. Tiempo hay, lo que no hay es voluntad. La posición del PINU se mantiene firme en el sentido de que es imprescindible que se apruebe la segunda vuelta. Necesitamos también que si se hace una consulta popular, se le pregunte al pueblo si está de acuerdo o no con la reelección, y no que pretendan que nosotros regulemos la reelección cuando sabemos que es algo ilegal. Sobre el tribunal y el registro de las personas, el PINU considera que debe aplicarse la ley como está, que debe ser un organismo independiente y autónomo, con un alto nivel de capacidad técnica y profesional, y no politizado como está actualmente. En resumen, nosotros no estamos buscando una posición en ninguna de esas instituciones, sino que lo que estamos pidiendo es que sean organismos profesionalizados y especializados en los temas, de manera que no sean juez y parte. Creo que el número de magistrados que tienen actualmente es correcto. No necesitamos ampliar el número de magistrados porque eso significa un alto costo. ¿Y quiénes pagamos esto? Somos el pueblo hondureño. De igual manera, como PINU, estaríamos de acuerdo en la ciudadanización de las mesas electorales, siempre y cuando se revisen los procesos a seguir, no vaya a ser que al final el partido de gobierno se adueñe de las mesas electorales. Y también hay una propuesta que la voy a hacer de tipo personal, no ha sido consensuada en el partido, y es que se reduzcan el número de diputados. Realmente no se necesita tener 256 diputados. Yo creo que lo más que deberían haber serían unos 80 propietarios y unos 40 suplentes. O sea, reducir a la mitad el número actual de diputados, ya que generalmente se quejan de que no van a sesiones, no trabajan en comisiones, y si no hay manera de que cumplan su trabajo, ¿para qué vamos a tener esa gran cantidad de diputados? Y además de eso, ¿qué se limita el periodo de los mismos? O sea, cierto, hubo estado un montón de periodos, pero no es lo mejor. Creo que no debería permitirse que repitan más de un periodo.